Compañero Brian Matías del Centro de Lima sobre lo que va a ocurrir en los próximos días y en las próximas semanas en el Congreso de la República. La presidenta, precisamente Dina Boluarte, recibió el bastón de mando como la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. De esta manera, Boluarte Segarra se convierte en la primera mujer en la historia del país en recibir el bastón de mando. La ceremonia se realizó en el patio de honor de Palacio de Gobierno en compañía de los ministros del Interior, Víctor Romero, también de Defensa, Jorge Chávez, así como comandantes generales y altos mandos de las Fuerzas Armadas. Es para mí un alto honor ser reconocida como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. No solo han defendido con esfuerzo y valentía la independencia, la soberanía y la integridad territorial, sino hoy luchan junto a nosotros por el desarrollo y por construir un país mejor. La defensa de Alejandro Toledo sigue en sus intentos por dilatar más y más la extradición.